Ay Dios, no soy grande ya, ya, y nadie me habla, bien que hubo muchachos que me hablan, pero yo no tenía sentido, y ahora ya nadie me está hablando, yo quisiera tener a mi hijo para que si, con el tiempo, bajar mi compañía, así como ahorita, solito yo, y nadie está conmigo. Yo quisiera que alguien dijera a mamá, que alguien estuviera haciendo bulla conmigo, ojalá que un día voy a lograr tener a mi hijo con cualquiera, muchacho que está ahí, o señor, yo quiero tener a mi hijo. Ay, la solterona, la que nunca se casó, nunca se va a casar, ¿cómo? ¿Cómo crees que se va a casar ahorita? Y se arregla, no, vieja, si todavía se los queda mirando, ay no hay que contestar a esa vieja, si no nos va a pegar, de veras, así que ella, ¿quién le va a hacer caso? Ni favores le van a hacer, ni siquiera un bolito le va a hacer favor, no, de veras, nadie le va a hacer caso, no, a ver, ¿qué va a hacer cuando ya va a estar más ancianita? ¿Quién le va a cuidar? ¿La vamos a pasar empujando? Por la señora. Duelen las palabras de esas patojas, tal vez tienen razón, pero yo no voy a pedir a Dios bastante, tan siquiera a mi hijo, sé que lo voy a lograr, pero no lo voy a tener paciencia, porque las palabras todas me dijeron a mí me duele, pero solo Dios por mí. Elena, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un poco atón. Ah, bueno. Sí, ¿y tú paseando? Paseando, fui a dejar a mi nena en la escuela, entonces pasé a visitarte porque... Ay, qué bueno. Siempre pienso por ti, me preocupo porque como estás solita y... Sí, ay, sí, va, es que tú ya tienes tu nene porque no es fácil, así como yo, me siento triste, a veces solita yo, quiero coser algo, un poquito, porque solita y no tiene sabor. Bueno, en cambio, cuando ya hay un bebé, entonces ya uno ya se siente en familia, ya gritan, ya gemullo, y se burlan de mí, el otro día las muchachas estaban rillendo, estaban diciendo que, ay Dios, ya nadie le va a hacer favor, ni siquiera un bolito ahí, decía. Ay, 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 yo también estoy deseado a mi hijo. Sí, pues, sí. La higuera. Yo también estoy pensando por ti, iba a pedir a una muchacha allá que nada más engañó a su marido, trajo a su bebé escondida, y iba a pedir para ti, pero rápido, dice que alguien más lo iba a llevar, pero al final la muchacha ya no soltó a su hijo. Como es su hijo, ¿verdad? Aunque sea, salió con su marido, pero a su hijo no lo dejó, entonces cuesta ahora. Pues, esto estaba yo pensando también en buscar un, a mi hermanito, y moña, hay muchas mujeres, pues, resultan embarazadas, y sus maridos también les estaba abierto la mano, pues, van a tirar a la basura, pero no encuentro. Sí, cuesta, 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 pero, pero ojalá que voy a conseguir. Tal vez sí. Sí. Tal vez va a parecer un hombre de ahí. Tal vez esté, o mi bebé, o algo, pues, y más, cuanto yo quisiera que sea mío, propio, pues, sangre de mi sangre, pero, y no, de plano. Sí, no solo pasaba a visitarte. Ay, gracias, solo que falta un poco mi antón, no te viene a dar. Tal vez vamos a almorzar juntos para que. Ah, está bien. Entonces, voy a ir a traer la comida. Está bien, está bien. Sí, allá, bastante tiempo nos conocemos. Sí, así es. Ah, igual, he visto que usted está sola, usted necesita una su compañía ahí, porque, igual, cuando llegue la viejita, ¿quién la va a cuidar? Sí, verdad, pero, pero ahí está. Por eso le digo, si usted me acepta, vamos a ser felices. Ay, no, será. Sí. Pero tú tú ya eras joven y yo ya soy señora. ¿Cuántos años nos llevamos? Como unos siete, ¿no es mucho? Sí, ay, no. No, pero... Igual, usted todavía no está tan grande, usted todavía está joven, potente, fuerte. ¿Verdad? Sí, y además, ya nos conocemos hace varios días, entonces. Ay, no, pero ¿qué va a dejar tu esposa? No, ni se va a dar cuenta. ¿Cómo usted vive sola? ¿Verdad? Sí, yo la puedo venir a visitar y todo. Ay, no, pero... Ay, no, déjame pensar, que ahí me estás chibiando. ¿Será? Sí, ay, no. Imagínese, usted ya cargando en su niña, ahí bien feliz. Ay, no. Ahí hablamos otro día. Pégase, don Elena, está chula la plática, vengase. Sí, no. Vengase, hombre. Ay, no. Ahí hablamos otro día. Ahí la lleva a visitar, pues, don Elena. Está bien, bueno, pero... Y es joven todavía. Y la dice en su esposa. Bueno, ya está grande, está... Fuera un viudo, sí, pero... Oye, es joven. Ay, ay, qué estoy pensando. Aunque sí, tanto deseo a mi hijo, pero... Ay, no. Ay, a ver qué pasa. Me gustó la ropa que le compramos a nuestra hija. Sí, va, que está bonita. Está bonito, le quedó precioso. Vaya, ya vio la publicación. Adiós. Adiós, Valentina. Ahí está, Selena. Viene. Venga, te iba a contar algo, pero... Ojalá que no me va a contar nada. Esa mujer no se casó. Sí, ma. Ya está grande. ¿Por qué será que no consiguió marido? No sé, amor, pero mejor dejala, porque no es bueno discriminar a las personas, pues. Ay, sí. Tal vez ya va a encontrar a alguien. Alfredo, el marido de Valentina. Sí, está llegando conmigo. Y dice, llama que va a estar conmigo, que yo le digo que no. ¿Me tiene esposo? Mira, hay que ir a viajar a Valentina. Elena, aprovecha. ¿Será? Sí, pues no tengas miedo. Igual ese Alfredo, pues, tiene su mujer y cómo acaso tú vas a ir a pelear con la mujer. En cambio, ahorita las mujeres se meten con el marido de otro, pero ahí andan peleando, lo quieren quitar y todo eso. Y tú no. Tú solo para que tenés tu hijo y después déjalo. Sí, así me lo dijo la otra vez. ¿Acaso no deseas con tu hijo que lo vas a abrazar? Pero me da pena, ¿qué va a decir? Como que me da, voy a quitar el cariño de él. Pero no se va a enterar y como te digo, nadie va a estar, por ejemplo, tú no vas a ir a pelear con esa mujer. Entonces, anímate, igual decirle a él que si no se hace responsable ni nada, pues, está bueno, porque así va a ser solo tuyo, porque me da pena, tenés que aprovechar antes que llegas ya grande, ya no vas a poder. Pero no vas a contar. No, no voy a contar a nadie, así que de mi boca no va a salir nada. Me da miedo. No, no, no. Pero anímate. Animarme, gracias, porque ya tiene, hace días ha llegado, pero yo no quiero contar a alguien, pero no me animo, pues. Anímate. Igual decirle a él que no le cuente a nadie y que no sepa a su mujer y no va a haber problemas. Gracias, amiga. Pues siempre reclamo, mujer, hombre. Tres personas me vienen a decir que es tu hijo con esa vieja de la lena. Ese hijo no es mío, hombre. ¿Cómo qué? ¿Cómo te pudiste meter con una mujer mayor? Dios mío, sí, niña. Es que tú estás loca, mujer. Cállate. Cállate, no me lo vas a negar otra vez. Para que sí sea cierto, me voy a ir a meter ahorita con esa mujer para que estés reclamando. Pero de verdad te metiste porque ya muchas personas ya me lo dijeron. Para que veas hasta cinco mujeres Esa mujer se las va a ver conmigo, la voy a arrastrar. Para que se te haga cierto, voy a meterme con la mujer, vas a ver. Esta vieja loca. Ay, a ti te quería encontrar. A ver, estúpido. Ay, no. No, hombre. ¿Por qué te metiste con mi marido? Decime por qué. Yo no. Hubiera buscado a uno de tus ex. Te metiste con mi marido. Ya estás embarazada. Ya supe que vas a ser mamá. Pero ahora sí. Ay, no. Ay, no. Para la próxima te voy a estripar con todo y tu hijo. Ay, cómo se pudo meter con mi marido. Ay, esta su estualla la voy a dejar ahí. Ay, Dios mío. Ay, ahí viene Elena. Ay, déjala. ¿Cómo que déjala? Si eres un hijo, me engañaste con esa vieja. Pero ¿qué importa? Te amo, no le paso gasto. Ay, solo porque estás... ¿Verdad que sí la quieres? ¿Por qué no dejaste que la pegara? Pero... ¿Qué tal? ¿Está recién nacido su bebé y tú ya le vas a pegar? No importa de tu hijo, andate con la... Tomo, yo ya no le paso gasto. Ya, ahora sí, señor. Ay, Dios mío. Espera, aquí te he querido encontrar, Elena. ¿Por qué sigues conmigo? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué te metiste con mi marido? Ay, pero ahora sí. Pero ahora sí. ¿Pensas vos que te voy a dejar en paz? ¿Por qué te metiste con mi marido? Ay, no, ya, soltalo. Esta estúpida se metió con mi marido. Ay, ¿quién es su bebé? No le vas a lastimar. Ay, Dios mío. Para la próxima, ahí vas a ver cómo te voy a arrastrar. Ay, Elena, siéntese. Ay, no. Baja que no le pasó nada a su bebé. Dios mío, ¿cómo se le ocurre pelear y tiene cargado a su bebé? Ay, sí, pero... Ay, ella toda la vida me la está pegando. Pero ahora ya no aguanta. ¿Pero por qué se deja? No debe de dejarse de ella. Es que la verdad, como el papá de mi hijo y su marido, y por eso yo fallé, pues, por eso yo la aguanto. Pero ahora sí ya no voy a aguantar. Voy a ir a vivir en otro lugar, porque ahorita está chiquito mi bebé, pero cuando ya está más grande. Sí, ella seguramente nunca te va a dejar en paz. Sí, ay, no, pero te voy a dar a una. Gracias por venir. Mejor voy a venir a vivir aquí, porque así Yaretzi ya no me va a ver, porque si no, toda la vida ella me anda pegando y fuera Alfredo pasa, gasta mi bebé, pero no pasa, gasta. Oh, aquí voy a vivir. Aquí hay vecinos. Y como tengo un terrenito aquí, aquí voy a vivir a vivir, para que ya cuando va a crecer mi bebé ya no se va a olvidar de todo y ya no se va a dar cuenta. Ay. Ay. Ay.